San Miguel necesita oxígeno, San Miguel te necesita, únete a la gran colecta por la vida, San Miguel libre de COVID. Este sábado 15 de agosto en la Plaza de Armas, San Miguel respira mejor, San Miguel respira mejor. San Miguel respira mejor, una que la campaña, juntos venceremos el COVID.